¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Episodio 4 de este Road to Glory One Club Man. Like, sub y comentando a todo Dios. Primer y último aviso. Poca intro, rápido la faena. Se viene episodio top. Y mi consejo del día es que siempre tengas más amigas que amigos. ¡A lío! Haz tu reserva, haz tu reserva, haz tu reserva, haz tu reserva. Compra, compra, compra. ¿Es legal que cada vez que me meta a un juego haya una página así de tocha diciéndome que compre ya el nuevo? Y en la siguiente pantalla, más reserva, reserva ya, reserva, 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 compra, por favor. ¿Sabéis qué es lo que yo quiero que compréis vosotros, FC? Quiero de una puta vez las licencias completas de la TAM. Gastaros la pasta. Y dejaros de tanto Ultimate y tanto cromito y tanta polla. Quiero las putas licencias enteras de la TAM. Ya, gastaros la pasta. Que estáis ganando mucho ya con las cartitas y los jueguitos. ¡Amanecí anárquico! Vale, antes de continuar la historia de Galingam, dos cosas. Dos fumadones que pasaron en el anterior capítulo. El primero, nos dieron el Player of the Season. Yo, como soy un ignorante de la vida, creía que era el Player of the Season de todo. De primera, de segunda, de Europa, de todo. No, no, no. Hubo gente que me puso en comentarios. No te calientes que es solo el Player of the Season de cuarta división. Bájate dos tonitos, Samu. Entonces yo, yo ante esto, me bajo dos tonos y medio. No hay ningún problema. Lo siguiente que nos han convocado para la Eurocopa con Inglaterra. Es acojonante. Leí los comentarios. Número más votado. Estuvo muy reñido entre el 5, el 6 y el 8. El 5 me dijo mucha gente por Zidane. El 6 me dijo mucha gente también porque es, yo que sé, número, ¿no? Mítico también de MC. Y el 8 porque es, bueno, pues lo típico también de MC, MCO. Aunque bueno, MCO suele ser la 10, pero la 10 ya la hemos llevado mucho, etc. Me gusta la 8 banda, no sé por qué. Me recuerda quizá Iniesta, puede ser. Y como somos ingleses y nos hemos puesto la 8 por Iniesta, se viene Eurocopa modo calvo. Esto es prime absoluto. Ahora sí que sí, Eurocopa con Inglaterra. Pero antes de la Eurocopa con Inglaterra hay que celebrar que somos campeones de cuarta y que vamos a subir a tercera división. Esto es una absoluta locura, ¿eh? Misma animación para un ascenso a tercera división que cuando ganas un triplete Champions Liga Copa. ¡Ea! Resérvame animaciones nuevas, anda. Resérvame animaciones nuevas para el nuevo. Gástate el dinero. Y resérvame también, por favor, que el portero no esté bugueado y que no parezca que se está derritiendo en ácido. Por favor. Si no hay mucho a pedir, ¿eh? Yo reservo el juego. Pero tú reservame estas cositas. Hoy le tengo odio a Ea, no sé por qué. ¿Me darán la 8 también en Inglaterra? Espero que sí. ¡Uh! Contra Portugal. Nada, esto es derbi, tío. ¿Entrenamos? Me va a molar muchísimo el ser titular para Inglaterra. Quitarle el puesto tranquilamente a Bellingham. O sea, Bellingham, cualquier jugador al que le quite ahora mismo la titularidad, va a estar una Eurocopa chupando banquillo por un man de tercera división. Y luego él se va a ir al Real Madrid y yo voy a estar en tercera. Es acojonante. 27. Tres puntos de habilidad. Algunos me habéis dicho que esta posición de ataque no sirve de nada, así que me lo voy a quitar. Me voy a poner una más de filigranas, otra más de filigranas, cinco de filigranas, me voy a poner control de balón y uno más de pases largos. Teníamos 82 de media. Vamos a ver ahora cuánto. 83. La gente tenía razón. Oye, ¿por qué tengo la 32 con Inglaterra si me he puesto la 8? Tengo la 8 con clubes, pero en Inglaterra la 32. No me dan la 8. ¿Quién es el 8 de Inglaterra? Ahora mismo no caigo. Ponédmelo en comentarios, que no me apetece buscarlo. Ay, que soy yo. Salgo ahí con la 8. Efectivamente soy yo, chicos. Pues aquí estamos, viendo debutar a Sam Gallingham con la selección inglesa en una Eurocopa, jugando su primer partido contra Portugal. Participación en goles. Consigue al menos un gol o asistencia. Hecho. Minuto 63 y esto va 0-0, ¿eh? Me ofrezco para jugar. Vale, 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 vale. Toma, mano. Buenísimo, tío. Estoy aquí. Sí, ahí no, Gallingham. Que estoy fuera a juego, payaso. Eso lo tienes que ver, tío, que eres jugador de élite. Buena. ¿Quién? Vale. Mira. Uy, 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 que pase. Eso es top class, ¿eh? ¿Quién? O quien sea. Buah, qué mal la puse. Vale, 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 vale. Tío, me molaría meter contra Portugal a lo Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pegando un chicharro a 400 kilómetros por hora. Pero le tengo mucho miedo al éxito. Vale, vale, vale. Toma. Toma, claro que sí. Joder, cómo atraigo gente y suelto, ¿eh? Estoy. Toma. ¡Uh! Uy, 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 qué asistencia. Iba a dar una asistencia de locos. Ah, que pongo yo los córneres. Literalmente me he cámara ahora mismo con este pelo y todo, ¿eh? Para quien la quiera. Provoqué penalti. El portero la dio con las manos y no se puede dar con las manos. Es una nueva norma que me he inventado yo, chicos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien lo sabe? Yo no. Mi nueva misión principal, mucho más complicado que ascender con un club de cuarta Premier es hacer ganar un título a Harry Kane. Si consigo eso, esto es el modo carrera más complicado de la historia. De cuarta Premier y título con Harry Kane. Imposible 100%. No está el bicho, tío. Me duele mucho con este Cristiano. Este tiene la 7, pero no es Cristiano, es Neves. No lo convocan ya al bichito con la selección, tío. Si Cristiano sigue en activo y no lo lleva a la selección, estaría muy triste. Lo tienes que llevar aunque sea para que lleve el agua, hermano. Y Cristiano tiene que ser consciente de que va a llevar el agua, no de que va a ser titular con 50 años. Hostia, cuidado. Vale, vale. Estoy aquí. ¡Molísima, hermano! ¡Mira cómo la protejo! ¿Pero qué pita este árbitro? ¿Pero qué pita este árbitro? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pero qué pita, si no hubo nada ahí! Menos mal. El mismo que el del penalty. Iba el man modo 100% venganza. ¿Estoy? Claro, hermano. Mira. ¿Claro? ¡Claro, claro! Beckham. Soy Beckham. Toma. ¡Hostia, tío! Soy buenísimo. Estoy. Estoy aquí atrás. ¡Estoy aquí atrás! ¡Mira! Uh, va, pero vamos Como un cohete, va, coño, Galingam Por cierto, tengo la 32, eh, no me han dado la 8 No me han dado la 8, estoy muy enfadado Con mi selección, tengo la 32, tío Bueno, la 32 ya es mito, ¿no? De Galingam, mira, 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 desde Beckham, tío Desde Beckham, tío No se veía algo así desde Beckham Este MC es un escándalo Y viene por aquí, mira, uff Como abre, póngala Vale, vale, falta, falta, falta ¿O no? Estoy, hostia Me puse nerviosísimo, tío Digo, mi primer gol de un euro contra Portugal Lo mato, lo mato, este mal no pasa, este mal no pasa Buena ¿Quién para? ¿Quién para esto, tío? Buah, tío Doy penica Es que, claro, atributos para cuarta tengo muchísimos Pero a nivel elite, no dejo de tener 83 de media Contra gente de 80 y muchos Casi 90, eh, entonces ahora mismo estoy un poco cojo Para elite, pero bueno, así nos mantenemos 100% humilde Que es lo que queremos Hostia, que pase ¿Qué hace mi portero? Se lo juro que no le he dado el triángulo para sacarlo, eh Se lo han anulado Me río vuestra puta cara, tú El Liniere es mi padre Mira, 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 mira A ver, este es para juego Uy, ya me jodería, papá Ya me jodería Estas son las típicas cosas que me pasan a mí Me ríes tu puta cara, chaval A llorar al muro de las lamentaciones, man En el 87 te pitan eso, tú Me cago en la madre que me parió Soy yo y he tirado la Play 5 por la ventana Dámela Dámela, que van a llorar Van a llorar por algo ¡Bum! Y perder el tiempo Tocad, tocad, tocad todo lo que queráis Tocad todo lo que queráis, chicos Seguid tocando, por favor Toca más, toca más Toca más, Portugal Toca ¡Qué increíble juego, Portugal! ¡Increíble! Lo hiciste, Ismael 51% de posesión ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Habéis ganado la posesión, chicos Increíble, Portugal, eh El mundo del fútbol no olvidará la exhibición que ha dado Portugal, eh 51% de posesión Tocad más al final Increíble, chicos ¡Qué pena que hayan perdido! Pero así es el fútbol, chicos Es de quien marca más goles No quien tiene más la pelota Me imagino a Galingam ahora mismo En los vestuarios de Inglaterra Ahí en la Euro Que es todo top Preguntando a los compañeros ¿Cómo? ¿Que os dan agua? ¿Y tenéis hasta ducha aquí? ¿De verdad? Porque es que en nuestro equipo en el Nuts County Nos duchamos con una manguera de la calle Buah, renovamos, ¿no? Siguiente contra Polonia Salimos ganando 0-1 en el 59 ¡Joya! Esta equipación está guapísima Y tenemos la 32, tío No nos dan la 8, eh Es una vergüenza What a shame Mira, mira, mira Como hemos llegado Y hemos metido ahí la punterica, eh Lo que no sé es ¿En qué posición jugamos? Porque es que de verdad Me sacan como un MCO Segundo delantero SD, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con Polonia, eh Cuidado con Polonia Va a pitar falta Va a pitar falta, tío Conozco mucho a estos árbitros de la Euro No dejan jugar tanto como en Inglaterra ¡Sí, hombre! Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Perfecto Joya Me tiro a la diniesta, eh Me tiro a la diniesta, tío ¿Y saco córner? No saco córner Pero estuvo buena la jugadita Comemos a esos TikToks, tío En el colegio sacas un bocadillo Tu amigo el más hambriento Yo soy tu amigo fiel Hostia, tú Pero esos pases que está metiendo esta gente Ya es el segundo globo que intentan, eh Tercero ¿Esta gente solo sabe jugar con el triángulo o qué? Estoy de cara, vale ¿Y quién? Joder, qué bien, tío Joder, qué bien Sí, eh, sí Sí, puede ser Esta puede ser perfectamente la Inglaterra Que gane la Euro, tío Mira, Foden, cómo te veo Esta perfectamente puede ser la Inglaterra Que sí que siga en la Eurocopa Antes de dar el pase ya estaba viéndolo Lo visualizo Lo realizo Y lo celebro Tiene mucha magia Galingame Creo que este año tercera va a ser reto Porque a ver qué equipo tenemos Pero en la Eurocopa nos veo con posibilidades Yo soy tu amigo fiel Mira, 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 mira Claro, es que somos director de orquesta, tío Y mira lo que hacemos, clon Somos un suspiro de aire fresco para Inglaterra ahora mismo Y rápido, ¿ves? Giramos para el otro lado Hacemos que tengan que girar ellos muy rápido Damos al huequito todo el rato Que tenemos bandas ahí que corren bastante fino Y espérate ¡Eh! Arby, coño Que me viene por detrás y me ha hecho el chucuchú Eso no se puede hacer ¿La gano? No la gano Me tiro al bulto, tío Y me la pela una barbaridad Como que me tiro a un parque de bolas Y tened cuidado porque no es lo mismo tirarte a un parque de bolas Que en un parque te pongan las bolas Estoy Hermano Centra Tío, estoy en Inglaterra Estoy de MCO pero real, ¿eh? Estoy justito detrás de Kane, tío Con permiso Diga, con permiso Toma Que estoy viendo café Hostia, hostia, hostia Qué controlcito, ¿eh? Qué control de balón, tío Mira, 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 mira Claro Claro Toma Toma Sí, señores Lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer Tenemos buena delantera Aunque esté el Mufados en la vida real En FIFA es buena delantera Buah, con Kane ahí celebrándolo Molaría ya terminar la faena con un gol Y tengo ganas de que nos hagan una falta Para ver si tiramos nosotros las faltas Porque tenemos 90 y pico en balón parado, ¿eh? Molaría literalmente ser Beckham Final de partido 0-3 Reventamos a Polonia Frases que hace unos años de guerra No se podían decir Y fíjate Fíjate Qué humildad Cómo le hemos levantado del suelo Cómo le hemos levantado del suelo Damos la mano también Ay, Dios mío, por favor Ese es el nacimiento de una nueva estrella Lo que sí Tenemos que ir un poquito al gimnasio Porque estamos muy delgados, yo creo Siguiente partido Yo creo que 100% somos titulares Hostia Contra Alemania, tío Acuéstate y suda Los dos primeros 6 puntos los dos No han ganado ningún partido Ni Portugal ni Polonia Ay, no podemos entrenar antes Vamos a entrar como suplentes Pero bueno, entramos ganando Muy bien Apúntate al gimnasio, man Estás delgadísimo No tiro yo las faltas, oficial Pero el rebotes siempre vive Aquí estoy Aquí estoy ¡Oh! Me la creí, eh Creía que iba a reventarla Mira, mira, mira Qué presión hemos hecho Qué bien Qué bien Estoy ¡Uh! Empezamos a sacar el cañón inglés Se nota mucho el cambio de Polonia Alemania, eh No estoy hablando de guerras Pero vamos Polonia te dejaba mucho más la pelota Estaba mucho más tranquilo Alemania de momento No la estamos ni oliendo, eh Y enseguida que la tengo Mira Mira Musiala ya Como viene por detrás Toma, man Es buena Ay, si llego a saltar El rebotes El rebotes siempre he preparado Anda Siempre he preparado aquí En la frontal Estoy Con la zurda Ay, no, man Le diste con la mano De verdad Se lo juro que estamos haciendo La presión de locos No pueden salir No pueden salir Mira, mira, mira Tres para dos Hemos quedado ya con la presión O la tiran para arriba O se la fuman Como se la está fumando Rudy Guerra ahora mismo Pero la tienen que perder Se lo dije Toma Estoy atrás Coño de la madre, tío Qué oportunidad más buena Hemos perdido Va, coño Por Dios El rebotes El rebotes El rebotes Uf Qué buena iba Qué buena iba, tío Que quiero ser un Steven Gerard También, tío Un lámpara ahí Gente que reviente la pelota Que sea una pelotera Que tirarla con efecto A Lobecam está muy bien Y dar unos pases de locos También Pero también quiero Reventar la pelota Como Roberto Carlos La pierde La pierde Este mal la pierde Pues no Nos han echado dos contra uno Aquí ahora Hay que bajar rápido Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ahora sí Toma Rápido, hermano Rápido Dale Oh Me vengo Yo aquí Yo aquí Otra asistencia Tío Cagaron 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 Mucho control de balón Mucho subir todos Mucho un bloque Muy junto Pero luego al final Era una contra Esto es fútbol, papá Seguí tocando, por favor Seguí tocando ahí atrás Tocad, tocad, tocad Por favor Igual que Portugal Haced historia tocando Por favor Que el mundo del fútbol Diga, Dios mío Qué bien toca esta selección Qué bien toca esta selección Ay, Dios mío Qué pases Esta Guardiola Ahora mismo Que le está dando ahí Un vaivén ahí Este equipo Qué bueno es 2-0 2-0 han perdido Pero han tocado muy bien Chicos Otra vez El fútbol tiquitaca En auge Y llegamos al fin de temporada Con el Noughts County Ya somos el 8 del Noughts A ver qué recomendaciones Me han venido Por curiosidad, eh One Club Man Ya lo saben Austria y Viena Kaiser Launtern Philadelphia Union Radomiac Radom Qué cojones es esto, tío Qué coño es esto Farul Constanza Ascoli El Bergab Y Los Ángeles Los Ángeles molaría mucho, tío Si estuviésemos en modo carrera Me habría ido a Los Ángeles Se lo digo ya Pero Nos quedamos en el club Primera renovación de 4 Que tenemos que hacer Pues temporada nueva Vida nueva Y nos piden una media de pasos De 34% Y partidos en el 11 Inicial De momento parece bastante Y sí para renovar Porque goles al primer toque Pases de cabeza Y cabezazos ganados Ponen los 3 opcionales Así que de momento Media de pases Que yo creo que lo cumplimos de sobra Y partidos en el 11 Que también Yo creo que esta es otra renovación Creo que es otra renovación Que ya tenemos prácticamente hecha Pero ahora mismo Estamos con Inglaterra Seguimos con la Eurocopa Y chicos Estamos ya en los cuartos de final Nos toca contra Países Bajos Noruega, Francia Va a haber un Haaland Contra Mbappé Bélgica Alemania Y España Irlanda del Norte Se lo está pasando En fácil España Creo que vamos a pasar Inglaterra Francia Alemania Y España Y las semis Van a ser una auténtica salvajada Pero bueno Ya sabéis que igual que el PSG Francia En FC24 Está chetada también No puedo entrenar Tío Sigo siendo suplente 0-0 en el 63 Qué locura es esta Asistencias de gol Vamos a poner yo Lo vamos a tener muy complicado Lo vamos a tener yo creo que muy complicado Que me saca como de extremo O bueno Es que ahí en el mapa No sé Me ponen como un poco raro Tío Estoy como SD Como MCO No sé qué posiciones Pero sí que estamos escorados a banda Y Holanda Que tiene pinta también De que nos suelta la pelota Que va a ser equipo también Que le gusta el Tiki Taka Y para el Tiki Taka Estamos nosotros también Mira ¡Eh! Eso no es falta Arby No es falta ¿No? Vale Perfecto Perfecto Cuando partan las piernas de alguien No quiero ni una palabra de Ay Dios mío Qué violento es este jugador No, no, no No Así es el fútbol Tómalo Uf ¿Dónde va Depay? ¿Dónde va Depay? Está absolutamente loco este tío A jugar por aquí ahora también Kane ¿Dónde está Tutten Marquez hermano? Tómalos Y estoy aquí atrás Toma ¿Qué hacéis? Vaya jugada ¿Por qué no ha reventado desde atrás Cuando ha dado el pase? No lo entiendo Que como la ha colgado Y otro tío que estaba ya en fuera de juego Ha rematado de primeras Casi sin tiempo de reacción Es que es increíble Desmárcate De Jong Oh, qué bien Justo cuando me iban a dar Dale, 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 dale Oh, qué pingazo Qué pingazo más gorda Se acaba de comer el portero de Holanda Se acaba de comer el portero de Holanda tío Rezo por él Es mi primer gol en una Eurocopa banda Una absoluta barbaridad de gol, ¿eh? Una absoluta barbaridad de gol Este man es crack Es crack, tío Es un Galicia bastardo Porque no es de la dinastía Real de lo Galicia Pero man Tiene mucho de Galicia este tío ¿Quién será el padre? A ver si lo reconoce A ver si lo reconoce Quien ha sido el padre Porque este man Yo creo que si gana una Eurocopa Y consigue el reto Que estamos haciendo Con el modo carrera Se merece formar parte De los eventos canónicos De los Galicia, ¿eh? ¿Te parto la cinturica? ¡Uy! ¡Eh! Joder, Arby, tío Madre mía Parezco un niño de cinco años Me ha reventado Tranqui, tranqui, tranqui No te rayes, Jerry Estoy detrás Jerry No te rayes Cuidado, Jerry Mal, Jerry Perdón si estorbo Es mi primerita Eurocopa Perdón si estorbo Estoy Que alguien me tire de marque Que le tiro pase Tírame de marque Chavis Simons Quita, coño Que soy mejor que tú Aunque juegue en cuarta Bueno, ahora en tercera Un poquito de respeto Le puse a bailar a Chavis Simons Les pongo a bailar a todos ¡Uf! Defiendan 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 Que es de John Que no es Oliver Atom Defiendan Que no es de supercampeones Este man Árbitro Pita Pita que no vamos a semis Pita que no vamos a semis No vamos a semis, tío Con gol de Gallingham Golazo de Gallingham Corrijo Este man es un auténtico crack, tío No es canónico Galicia Pero yo creo que se lo merece Si gana esta Eurocopa, eh Todo depende de esta Eurocopa Y se consigue el reto Eres impresionante este manín, tío Me está sorprendiendo Pero muy para bien este jugador Aplausos para ti Aplausos para ti No aplaudas tú Te aplaudo yo, coño Man of the match Y más que merecido Y nos baja la valoración del manager O sea, no entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada Me lo tienen que explicar, eh Me lo tienen que explicar Y me tienen que explicar también Que este tío entre prácticamente En el minuto 70 Meta el gol de la victoria Que da el pase A unas semifinales De la Euro A Inglaterra Y que se la pele Toda una barbaridad, eh No se ha jugado nada todavía No sabemos nuestro rival Mi enemigo natural Mi enemigo número uno Francia y el PSG Pecheó Alemania contra Bélgica Ha ganado Francia Noruga 1-2 Bélgica 2-0 Alemania Pecheada histórica de Alemania Y 3-2 Irlanda del Norte España Lo ha pasado mal España Al final para pasar, eh Ajustadito el resultado Pibes Los que sois Viejas glorias ya del canal Sabéis que a mí Se me atraviesa Una barbaridad El PSG Y se me atraviesa Una barbaridad Francia El destino Hoy nos ha querido cruzar Contra Francia Recen lo que sepan Uy, con uno menos Con uno menos Francia Hay que aprovechar esto, eh En el minuto 59 Lo podemos hacer, tío Jesucristo Nunca te he pedido nada Bueno, sí Te he pedido muchas cosas Soy yo otra vez Déjame ganar a Francia, por favor Déjame ganar a Francia Asisten un gol Me la pela Vengo a hacerla heroica, tíos En este córner me van a meter En este córner me van a meter Lo presiento Jesús Jesús, Jesús Jesús, estás ahí Estás ahí, te noto Te noto, te siento Hacemos la nuestra, tío ¿Dónde va este central, loco? Madre, que pase Acabo de darte, tú Denme ¿Por qué? Porque hay un man Que está allí al otro lado Era este man Pero no controló la pelota, tío No sé qué cojones hizo Vale Lo siento, man Me voy por aquí Cain Este árbitro Es el árbitro Que más sabe de fútbol De toda la historia ¿Qué árbitro más bueno? No pongo ni la repetición 100% me fío De lo que diga este árbitro No vi el penalti Porque soy idiota Y lo tenía Para ver Solo mi jugador ¿Qué cojones está pasando? Ahora No sé ¿Qué está pasando? Me volví loco, banda No sé qué pasó Ahora, ahora No vimos el penalti Porque era bobo Y lo tenía puesto ahí Como para ver solo lo mío No lo de los otros No sé Ya me entienden Cosas que pasan Pero tío Cain, 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 Cain Te voy a sacar campeón Cain Te voy a sacar campeón Cueste lo que cueste No, 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 no ¡Uh! Dámela, 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 dámela Ya ralentizo yo aquí el juego, hermano Pero no se puede, tío Joder, sois gilipollas De verdad Que cuando voy a darle al otro lado Tenéis que venir a presionarme Toma Además de mi propio equipo Pero bueno Pero ¿Cómo te puede ganar la posición así de esa manera? Si estabas tú delante en el radar Ni de coña, eh No, 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 no Hostia Hostia Puta, eh Cómo lo estoy pasando Me va a dar Me va a dar un infarto, tú ¡Eh! ¡Arby! Respeto a este árbitro, eh Respeto Esa es Este árbitro sabe Este árbitro sabe Toma No me la juego, eh ¡Bellingham! ¡Bellingham! La madre que me parió, tío Que luego la metes de todos los colores, cabrón En una semi me está fallando esto, Bellingham Se me cae un ídolo, coño Es que habría sido tan bonito meter el segundo en el 75 Por lo menos te da un poquito de tranquilidad, ¿sabes? Porque con esta gente no tienes tranquilidad Toma, mano Humillado ¡Bellingham, te veo! ¡Ahora sí, coño! ¡Ahora sí, coño! ¿Cómo está mamando a Francia? ¡Qué gusto da, eh! Son cinco cosas que dan gusto Ver mamar a Francia, de verdad ¡Uy, qué rico, hijo! Buenísima 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 Te saco las del claqué Qué bien Qué mal No, eh Hostia, el Mbappé este ¿Qué hace mi portero? Pero, ¿por qué no cubre el palo? ¿Por qué no cubre el palo? ¿Lo habéis visto todos? ¿Pero qué cojones hace con el palo mi portero? Mira mi portero ¿Qué hace? Es retrasado Es retrasado, no hay otro Es retrasado mental, tío No puede más Se viene a jugar lo más sucio posible, eh Se viene a jugar lo más sucio posible Hay que retener la pelota, tío Me la pela el tiki-taka Toma Confío 100% en mi portero ahora mismo Me la pela, me la pela Que no Que a mí Francia no me la pega, tío Me la ha pegado en todos los modos carrera Francia Estoy harto Esto es legal, eh Esto es... ¿Pero qué hace mi portero? ¿Pero qué hace mi portero? Por favor, que estamos solos en los laterales Esto me ha sido legal Me la pela No pone en ningún lado en el que no pueda hacer esto Toma Claro que sí Sin miedo al éxito ahora Sin miedo al éxito, hermano Dámela ¡Manu! ¡Qué puto árbitro! ¡Qué puto árbitro más bueno, tío! ¡Qué puto árbitro más bueno, coño! Me ha tocado el árbitro español, tío Que quiere ver tan bien caer a Francia ¡Joder, qué bien! Revienta, Kane ¡Revienta! ¡Grande perro! ¡Grande perro! ¡A mamar! ¡A mamar Francia, tío! ¡A tomar por culo Francia la Eurocopa! ¡Oh, qué gusto, hijo! ¡Qué gusto! ¡Qué 3-1 más rico, de verdad! Está vengando este man a todos los Galicia que han caído Contra el PSG o contra Francia, de verdad ¡Qué gustico, tío! ¡Madre mía, tú! Lo estoy disfrutando como un puerco, ¿eh? Pero como un puerco dando volteretas en el barro estoy Como un auténtico puerco Y espérate, a ver si puedo dar alguna hostia primero ¡Sí! ¡Sí la damos! ¡Sí la damos! ¡Sí la damos! Y espérate ¡Espérate! ¡Toma, puerco! ¡Ahí estaba ya el partido perfecto! ¡Ahí estaba ya el partido perfecto! ¡Vamos, arroz! Ponla bien Dale, arrocito Arrocito a la cubana, dale ¡Final! ¡Me sirve, me sirve, me sirve! 3-1, 3-1, 3-1 ¡Ama a amar Francia! ¡Ama a amar Francia! No voy a quitar ni una cinemática Quiero ver a los franceses llorar lo máximo posible ¿Por qué no saben los franceses? ¡Ay! Queda la manita Por cierto Por cierto Gran gesto de Inglaterra llevando la camiseta blanca ¿Saben por qué? Porque esa es la bandera de Francia La bandera de Francia tiene solo un color Que es el blanco Que es la que se acaban siempre cuando se rendían Esa es la verdadera bandera de Francia ¡Ay! Que estamos en una final de la Euro Y somos titulares para la final de la Euro Está saliendo todo a pedir de Milhouse Vaya Eurocopa más épica Foden, ¿qué cojones hacía Foden bailando así? No sabemos todavía contra quién Por jugarse Bélgica contra España ¡Ay España! Pero ¿cómo me has hecho esto España? ¿Cómo me has hecho esto España? ¡Ay España! ¿Cómo me has hecho esto hijo? ¿Qué te ha pasado? 1-0 contra Bélgica 1-0 contra Bélgica Que es la selección más pecho fría de la historia La más pecho fría de la historia Como nos gane la selección más pecho fría de la historia Una final de la Eurocopa Yo de verdad chicos Doy por hecho de que jamás ganaré una Eurocopa NFC Al lío A rezarle a todos los santos Posición MCO que tiene Inglaterra Guapísima para nosotros Y a por ello Ya está ¡Ay Bélgica, Bélgica! ¿Qué tendrá Bélgica? Evitamos la derrota Dios Soy yo de nuevo Necesito Un último favor Dios Déjame ganar una Eurocopa con este man Prometo jugar Lo más sabroso posible siempre Sí, sí, sí Claro que sí Tenéis que confiar en mí Yo os voy a meterte los pases que pueda ¡Qué bien! ¡Mamma mía tú que pases! ¡Que soy capitán de Inglaterra también! ¡Soy David Beckham, tío! ¡Soy David Beckham ahora mismo! ¡La madre que me parió, tú! ¡La madre que me parió que épico va a ser este modo carrera! ¡La madre que me parió que épico va a ser este modo carrera, tío! ¡Qué puto tiro de Beckham me acabo de hacer ahora mismo! ¡Soy el Rillen de Beckham, tío! ¡Lo siento, sabes! ¡Madre, amor hermoso! ¡Tu grande arrocito celebrándolo conmigo! ¡Arrocito Rice! Y tíos Con la 32 ¡Qué putada que no me salga la 8 ahí, eh! ¡Qué putada que no me salga la 8! Pero es que soy capitán de Inglaterra, tío Capitán de Inglaterra En la final de una Eurocopa 100% real Un link Mega Hubloat Y Mediafire Por cierto Mediafire 30.000 veces mejor que Mega Mega ya no mola Pero bueno Yo jamás he descargado nada Dale, 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 dale Dale, loco ¡Dámela, loco! Quita, coño, payaso 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 Payasín, muy bien Muy bien, payasín Mira, tontito Que eres tontito, mira Mira, tontito Te lo explico Te lo explico, tontito Mira El fútbol aquí soy yo, tontito Mira Mira cómo se le ha pasado a tu compañero, tontito Calvo o rubio No veo bien Rubio Pues cuidado con los rubios Ay, la caca La caca La caca La caca La caca No me puede meter la caca, tíos No me puede meter la caca, tíos No me puede meter la caca No me puede meter la caca Hay que borrar FIFA Hay un error, tío No sé qué cojones ha pasado Madre de amor hermoso, tío Madre de amor hermoso Madre de amor hermoso ¿Cómo se pone este partido? ¿Cómo se pone este partido? Eh, siento un poquito de frío, ¿no? Como que me la dan Y como que no sé qué hacer ahora mismo Antes sí que sabía qué hacer Ahora ya no ¡Eh! ¡Eh! ¡Roja! Pero si le ha reventado por detrás Este árbitro Este árbitro, tío Este árbitro francés Toma Busca, busca Busca, perro Busca Busca la pelota Estoy Buenísimo Ay Tire cañito, eh No joda Estoy con Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne ¡No! ¡No es fuera de juego! ¡Que no es fuera de juego! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, ¿ese fuera de juego? ¡Uh! ¡Ya me jodería, papá! ¡Ya me jodería! Estas son las típicas cosas Que me pasan a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Me ríes tu puta cara, chaval! ¡Ay! Me reía yo del manín ese Al que le habían anulado el gol ¿Sabes? En unos cuartos de final Mira a mí en una final Moraleja Cuidado con el karma Buenísima Buenísima No es fuera de juego ¿Qué pase acabo de meter? ¡Saca! ¡Saca la madre que te parió! ¡Dásela que encoño! ¡Joder! El rebotes El rebotes lo va a hacer Confía en el rebotes Nadie confía en el rebotes ¡Estoy saca! ¡Saca! ¡Qué malo soy, coño! Bueno, vamos a la prórroga No vamos a la prórroga, tío No nos tilteamos Va, coño No quiero unos penaltis, tío Se lo juro, ¿eh? No quiero unos penaltis No solo estamos jugando Contra Bélgica Estamos jugando también Contra Harry Kane Que lleva una mufa El pobre que no puede con ella ¿Pero lo han sacado ya o no? Creo que han sacado a Harry Kane ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como pusimos a bailar a... ¡Eh! ¡Arby! ¡Arby! ¡Que eso falta, coño! No sabía ni qué hacer Ni qué hacer, sabía ¡Uy, hermano! Tú, cómo he olido la sangre ahí Sí, sí, seguid dándoselo al último, porfa Seguid dándoselo al último Que yo estoy a lo de él Sí Se puede hacer realidad el sueño ¡Uy! ¡Disparen! ¡Puto Courtois de mierda, por Dios! ¡Puto Courtois de mierda! ¡Jirafa de mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que es una final de la Eurocopa, coño! ¡Que es una final de la Eurocopa! ¡Lucha cada balón! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! Los penaltis Lo que más me gusta de FC No voy a decir nada No voy a decir nada La caca La caca La caca ¡Qué fracasado eres, la caca! Eres un fracasado de mierda Un fracasado de mierda, chicos Un fracasado de mierda Aprende cómo se tira un penalti ¡Gracias! No voy a decir nada Un fracasado de mierda Un fracasado de mierda Que fracasado eres la caca Eres un fracasado de mierda Un fracasado de mierda chicos Un fracasado de mierda Aprende como se hicieron penalti Señores En dos años mundial En dos años mundial No quiero saber nada más No quiero saber nada más Porque la madre que me parió Tío Cómo nos ha podido pasar esto Tío Cómo nos ha podido pasar esto Cómo nos puede pasar esto Tío Cómo somos tan desgraciados Oh No sé ni qué decir Tío Era nuestra Eurocopa Sentía realmente que era nuestra Eurocopa ¿Sabes? ¿Cuántos equipos hay aquí? ¿Cuántos equipos hay en nuestra liga ahora mismo? 24 equipos Tú me cago en la hostia 46 jornadas 46 jornadas de liga Qué puta locura es esta Madre mía tú Pero bueno mira Ya hay equipos más conocidos El Bolton El Birmingham City El Bristol Derby County El Reading El Wigan Hay equipos más conocidos aquí en tercero Banda dejamos esto por aquí Pongan Una alta F Por esta Eurocopa Pongan Lo que les ha parecido este episodio Pongan Si nos dará revancha del fútbol En el próximo mundial Que llegaremos ya además Como jugador con más media Más importante Jugando de titular Desde el inicio Casi todos Aunque ahora que lo pienso El único que hemos jugado Como titular Ha sido el único que hemos perdido Creo que somos nosotros La mufa tío Bueno la mufa Harry Kane No nosotros Like Sub Y nos vemos en el próximo Un besito No siempre sucio Adiós